Kareem Hunt, jugador de Kansas City Chiefs, fue grabado cuando agredió a una mujer con golpes y patadas. El hecho ocurrió en un hotel de Cleveland y hasta el momento se desconoce que desató la furia del jugador de la NFL y, lo único que se sabe es que las imágenes fueron tomadas en febrero de 2018. El vídeo fue publicado por el portal digital TMZ. En él se muestra a Kareem Hunt inicialmente discutiendo con una mujer, pero después la empuja y golpea brutalmente. Tras la agresión, llegan más personas para detener al jugador de la NFL y, sin embargo, el hombre se encuentra muy molesto y se resiste a calmarse. Al parecer la mujer tampoco quiso que la situación se calmara, pues se observa que regresa hacia donde estaba Kareem Hunt, quien en un intento por golpearla otra vez, empuja a un sujeto que se encontraba en medio de ellos y hace que la víctima caiga y se pegue en la cabeza contra la pared. Mientras varias personas intentan detener a Kareem Hunt, la mujer se ve un poco consternada por el golpe. De un momento a otro se aprecia que Kareem Hunt logra soltarse de las otras personas presentes y lanza una patada a la mujer que se encontraba sobre el piso recuperándose de la caída. Asimismo, se puede ver a otra fémina que intentó grabar el momento con su celular, pero otro sujeto le arrebata el dispositivo. Mira aquí el video, fuentes, YouTube, TMZ y la opinión anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!